El Club de la Comedia presenta sobre este escenario a Tato Monzón. Buenas noches. Tato Monzón, Juan Reinaldo Argentino Monzón, ese es mi nombre. Pero mis amigos también me conocen como la tita de gaseosa, porque se consume con pajita. O camión de sandía, porque se descarga a mano. También me dicen escoba, porque si no fuera por la paja, el palo estaría al pedo. Es así. Soy el rey de la autosatisfacción. Y no es por una elección mía, sino que esta es una elección de las mujeres. En realidad es una selección que hacen las mujeres. Es una cosa darwiniana que tienen las minas. Pareciera como que hay hombres que están aptos para ponerla y otros que no estamos aptos para ponerla. No sé por qué es así. Y esto viene de larga data en mí, no es de ahora. Cuando yo iba a la primaria, yo no era esta bomba sexual que ustedes ven ahora acá. Era un gordito boludo. Que iba a la escuela primaria, a séptimo grado, con una mochila con carrito. Pero no una mochila buena onda con carrito. Qué sé yo, una mochila de River, una que tenga un auto de carrera. No. La de Tommy Jerry hasta séptimo grado. ¿Saben lo que es eso? Mis compañeros, mis compañeritos de la escuela, usaban unas zapatillas caña alta, buenísimas, marca Reebok, Nike, unas topper caña alta de lona que estaban buenísimas. A mí mi vieja me mandaba a la escuela con unos zapatos IOA. Esos zapatos de cuero ortopédicos horribles. No, porque te van a durar un par de años. Entonces yo iba con eso a la escuela y por supuesto que hasta yo mismo me quería cagar a trompadas en la escuela. Y vieron que ahora inventaron el tema este del bullying y de no sé qué, el maltrato escolar, que eso existía siempre. Los gordos siempre nos gastaban, nos cagaban a piña, había que bancar eso. Y mi viejo cuando yo le decía algo me decía, bancátela hijo, por puto y cagón. Me decía mi viejo, claro, porque la única solución a eso hijo es cagarlo a trompadas al que te hace eso, no hay otra. Bueno, yo nunca lo hice y tengo sexo cada vez que hay eclipse de sol en cinco planetas a la vez. Le iba y le decía a mi vieja lo mismo y ella me decía, ay no, mi cielo, mi cielo. Me decía, ¿sabés lo que pasa? Es que los chicos son malos, te tienen envidia, por eso te tratan así. Entonces yo me iba con mi mochila con carrito de Tommy Jerry, mis zapatos IOA, me miraba en el espejo de mi habitación y decía, sí, me tienen envidia. Definitivamente, me tienen envidia. Y las nenas, mamá, le decía yo, y las nenas, ¿por qué me hacen eso? ¿Por qué las nenas se acercan a mí solamente cuando la ceño va a pedir la tarea? Porque son malas las nenas, me decía, me agarraba así de los cachetes. Las nenas son todas envidiosas, son malas. La semana pasada le pregunté lo mismo y me dijo lo mismo. Así que no sé si eso tiene algo que ver con mi relación con las mujeres. Bueno, pasó el tiempo de esa niñez tierna, ya entré en la preadolescencia y estaba, ¿cómo podemos decirlo? Estaba, qué sé yo, en las llamas, ¿viste? Ya estaba con la edad de conocerle la cara a Dios, como decía mi viejo. Y mi vieja miraba, recuerdo, a la siesta, un programa de cocina, un programa de cocina, y yo veía cómo Choli Berretiaga agarraba el canelón, agarraba el canelón hacia la siesta y le ponía una salsa blanca que le chorreaba el canelón y yo me volvía loco. Veía la ola está de fiesta, veía Yusha, el show de Yusha, y me imaginaba una orgía con Flavia Palmiero, Yusha, Las Paquitas, Pelé, Ayrton Senna, El Señor Televisor, Pelín, una cosa de locos. Entonces mi viejo me dice, ¿sabés qué, Tato? Vamos a solucionar tu problema. Te voy a llevar a la casa de una amiga, me dice mi viejo, te voy a dejar solo con ella un par de horas y te vas a poder descargar, hijo. Yo dije, vamos, carajo, nos vamos de putas con papá. No, boludo, a una psicóloga, me dice mi viejo. No te podés calentar viendo utilísima, hijo de puta. Así que yo soy carne de diván ya desde esa época. Bueno, los pajeros tenemos otra cosa, una sofisticación, que tenemos como un doctorado en otra cosa. Yo tengo una novia, además de Manuela, tengo otra novia, que la potencia, que cuando estamos los tres juntos, hace que Manuela sea más linda, que sea más placentera, y es la pornografía. Porque los pajeros, señoras y señores, somos expertos, tenemos un doctorado en pornografía. Sabemos todo. Y yo para eso contraté a DirecTV. Y DirecTV tiene un botoncito en el control remoto donde vos ves la información de la película. Tiene el título, la sinopsis, que vendría a ser el argumento, los actores. ¿Pueden creer que las películas porno tienen todo eso, loco? Vos prestás el botoncito y te dice, título de la película, Travesuras en el Caribe, se llama. La sinopsis dice, a estas traviesas chicas les encanta disfrutar de las playas del Caribe. Entonces vos decís, Travesuras en el Caribe, estas traviesas chicas, una película de qué? ¿De qué será? De travestis, por supuesto. ¿Vio a la señora la vio acá? Bueno, y a la gente que está en esos videos, en esa película, los llaman actores, boludo. O sea, que son actores como nosotros. ¿Qué onda? Si están haciendo eso, nomás, yo no veo ningún histrionismo en eso. Bueno, otra cosa que hay es que hay foros. Y acá yo voy a cometer una infidencia, me van a disculpar los varones, y que no se haga ninguno de los varones presentes que no vio ninguna pornografía nunca, porque eso es, si se aprecian de varoncitos, tienen que haber visto pornografía. Bueno, los varones con la pornografía tenemos una cosa, me van a disculpar, que es, que está muy bueno, les aviso para el que no lo hizo, que es sincronizarte con el actor porno. Es sincronizarte con el actor porno para llegar a ese momento juntos. Es una cosa de loco. Mirá, allá lo hicieron. Eso es el ABC de la pornografía. Bueno, pero además de eso, hay foros, loco. Hay foros donde se discuten los argumentos de la película porno. ¿Puedes creer? Entonces vos terminás de sincronizarte con el actor porno, y vas directamente a la computadora a comentar, y pones, bueno, el teclado es un asco, ¿no es cierto? Y vos le pones en el foro de discusión sobre el argumento de la película señora, ¿puede creer que pase esto? El tipo pone, para mí que destruccionan al cinco, le rompe el orto a las otras. Nada que ver, se ponen a discutir los tipos de una cosa de loco. La verdad, ¿saben qué? Las mujeres son esquivas para mí, por una sola razón. Las mujeres son histéricas. Acá hay muchas mujeres, seguro que entre ustedes hay alguna, alguna que tiene una amiga que sea histérica. Y viste que la histérica es esa vida a la que los vagos le decimos parrilla, porque te calienta el chorizo, te lo deja a punto caramelo al chorizo, pero nunca se lo come. La histérica es esa mina que se acerca y se va. Estas dos se están riendo mucho porque ellas lo hacen. Ellas son de esas que te calientan y se van. Te calientan y se van. Te calientan y... ¿Vieron? Las conocemos todos. Las conocemos todos. Bueno, las histéricas son... Yo les explico, chicas. Miren, no tienen que hacer eso. ¿Vieron cómo en la cocina, ya que yo veía utilísima con mi vieja, ellas nos decían en la cocina... ¿Vieron cuando uno descongela un pedazo de carne, lo saca del freezer? No lo podés volver a congelar porque pierde la cadena de frío. Bueno, chicas, esto también es carne. Si lo descongelan, lo tienen que comer. No sean así. Las histéricas... Las histéricas te dan información que vos no querés. Yo tengo una amiga, una amiga que es divina, es una hermosura, una bailarina, un físico así, y yo la llamo, la llamo y le digo, Lu, ¿a qué no vamos al cumpleaños del gordo? Ah, nosotros tenemos un amigo. ¿Vieron que en todos los grupos de amigos hay uno que es el gordo? Bueno, en mi grupo de amigos, obviamente el gordo soy yo. Pero nosotros tenemos un amigo al que le decimos el mago, porque es el más gordo. ¿Se entienden? El más gordo es un mago muy buena onda, que a mí me hace sentir perfecto. Yo voy a todos lados con él. Me llevo perfecto. Y yo la llamo y le digo, Lu, ¿a qué hora vas al cumpleaños del mago? Eso es suficiente. La mina te da información que vos no pedís. Lo único que tiene que decirte es, enseguida salgo, en 20 salgo, en media hora estoy. No, la mina lo que te dice es, ay, no sé a qué hora llego porque me agarraste, estoy saliendo de la ducha. No, ¿por qué me decís eso? Estoy toda mojada, Tato, ¿ves? Hija de puta. Imaginate si me lo dice en diminutivo, estoy toda mojadita. No, yo no te pedí eso. Las minas, las históricas se alimentan, tienen un monstruo adentro, un monstruo que se alimenta de los pajeros como nosotros, de sus ratones. Se alimentan de nuestras erecciones, esas hijas de puta. Bueno, y la mina te dice eso, y vos no tenés, no te hacés los ratones. Vos tenés al sindicato de Mickey Mouse haciéndote una manifestación adentro del bocho. ¿Entendés? Lo mismo en el chat. Vos te la encontrá a la histérica en el chat y decís, uy, acá le pongo algo que la mato, acá le pongo algo que la destrozo, que la tengo a los pies, y escribís, ¿qué haces? Pero eso, señores, eso es suficiente para que la mina te diga, ay, esperame dos minutos porque me agarraste en bolas. ¿Por qué te dice eso? Ahí vos le decís, no, esperame vos, que en cinco estoy ahí. ¿Por qué dar esa información, chicas? Nosotros cuando nos preguntan por el chat qué estás haciendo, no le decimos, y acá estoy probándome forro, a ver el cuadro me queda bien. No, no decimos eso. No, nada que ver. Miren, otra cosa que tenemos los vagos es que tenemos una relación de amistad en la que no vamos tan directo a las intimidades. Yo con mi amigo, el mago, que yo lo quiero muchísimo, tenemos una cosa que nadie dice, pero que la sabemos. Que, miren, si mi amigo, este amigo, tiene poco uso, el del mago es un objeto de colección, está en su envase original, ¿entendés? Bueno, imagínense vos, otra cosa que las minas son directamente, que las podés individualizar inmediatamente, es en el boliche. Porque cuando vos entras al boliche, vas a encontrar las histéricas siempre, las vas a distinguir, ¿saben por qué? Porque están bailando con otras histéricas. Siempre. Y están, tú gatita, tú gatita, y se tocan, boludo, ¿por qué hacen eso? Eso no es saludable. O si no, ¿saben qué están haciendo las histéricas? Si no están con sus amigas histéricas, están bailando bachata con su amigo gay. Y están ahí. Y vos ves, y decís, hijo de puta, aprovechá lo que tenés ahí. Y el vago, el amigo gay, tiene una cara de, qué asco, qué asco, está bailando. Ay, qué asco esto, dice el vago. Y vos decís, hijo de puta, le da para el que no tiene dientes. Bueno, no hagan eso. Porque cuando uno entra al boliche y ve eso, está como para empomarse un oso panda, más o menos, déjense de joder. Además, nosotros los vagos no hacemos eso. Imagínense la situación inversa. Ustedes entran, chicas histéricas, entran al boliche y me ven a mí con mi amigo el mago. No, es muy desagradable, déjense de joder. Tampoco las minas son directas para dejarte plantado en el boliche. No, vos estás bailando, la mina por piedad, por caridad, te dijo que sí y estás bailando. Porque encima con vos, no bailan como con su amigo gay, hijas de mil putas. Con vos bailan retiradas, ¿viste? Y te dicen, ¿no saben cómo sacarte de encima? Y te dicen una frase clásica. ¿Vieron? ¿Vieron que había? ¿Vieron que estaban acá presentes las histéricas? Por supuesto, te dicen, me voy al baño. Y se van, ¿y saben qué hacía yo? Mirá como estas dos se ríen porque estoy sacando un calco de estas dos. Pero te dicen, me voy al baño. Y yo, ¿saben qué hacía? Yo les creía. Yo les creía. Y me quedaba plantado en el boliche, en el exacto lugar donde ella me dejó para que me encuentre ahí. Y yo estaba ahí, ¿viste? Por ahí se me ocurría una idea muy, muy original. Entonces me iba a la barra y compraba un trago para cada uno. ¡Ay, qué tierno! Ahora te doy mi número. Yo volvía a ese exacto lugar en la pista para que vuelva. Y me quedaba con los dos tragos así. Me agarraba unos pedos soberanos. Esa es mi historia con las mujeres. Mejor dicho, mi histeria con las mujeres. Y ¿saben qué? Yo los voy a ir dejando solamente porque yo también quiero dejar a alguien. Así que me voy yendo. Muchas gracias. ¿Saben qué? No, no, espérenme un ratito. Voy al baño y vuelvo. Gracias. Gracias. Gracias.